Hola mis corazones, sean bienvenidos a este nuevo video de Corazones Gemelos Vlog. Mis corazones, sean olvidados, hoy nos encontramos en Playa Maguana, aquí en Baracoa, Cuba. Una de las playas más famosas del municipio que se encuentra en el oriente cumano. Playa Maguana se encuentra a 20 kilómetros de la ciudad de Baracoa. Un estupendo lugar para pasar unas excelentes ocasiones junto con sus familiares y amigas. Playa Maguana se caracteriza por ser de arenas blancas, aguas cristalinas y sobre todo rodeada de una bella naturaleza. Aquí te pueden ofrecer una gran variedad de platos típicos de la localidad, así que es una gran oportunidad para conocerlos. Como bien dice mi hermana, te pueden ofrecer muchísima comida ya que presentan muchísimos restaurantes aquí en la playa y sobre todo venden mucha agua de coco, muchos dulces como la raspadura de almendra y muchísimos otros. Mis corazones, aquí en la playa te alquilan sillas y camas. Las camas pesan 100 pesos y las sillas son para aquellas personas que desean consumir en un restaurante, eso bien incluido dentro de Baracoa. Es decir, que en el caso de las sillas solamente están reservadas por los comensales de este restaurante que se encuentra aquí en la playa. Mis corazones, algo que tienes que tener en cuenta en cuanto llegas aquí a la playa es que automáticamente todos los vendedores de aquí de la localidad van a venir a ti ofrecerte todo lo que tienen. Es decir, a querer vender sus productos y es muy normal. Créanme que le va a caer todo el mundo aquí vendiéndote raspadura de almendra, agua de coco, ofreciéndose los restaurantes que tienen aquí de todo y es muy normal. Sí, el agua de coco, bueno el coco en sí cuesta, algunos lo tienen en 30 pesos y otros lo tienen en 20 pesos. Y las raspaduras de almendra aún no sabemos cuál es el costo y si lo logramos se lo ponemos aquí en pantalla. ¡Suscríbete al canal! Mis corazones, ahora vamos a comprar agua de coco porque tenemos un poco de sed y nos encanta ir al agua de coco. En fin, que es más el deseo de tomar agua de coco que de otra cosa, pero no importa. Y no podemos irnos de aquí sin tomar el agua de coco. Mis corazones, y miren el coco, de verdad que está grandísimo y te lo dan ya con el azormente y todo. Así que es súper bien, de verdad. ¿Cómo está? Buenísimo, riquísimo. En mi casa. Mis corazones, ya nos picaron el coco y no hicieron esta cucherita rústica al propio coco. Nada, para poder sacarlo y comerlo. Miren cómo está la masa y ahora sí, a disfrutarlo. Raspaduras de almendras. Muy típicas aquí en Baracuay. Sobre todo no puede faltar aquí en los vendedores locales. Mis corazones, un tip súper importante que queremos darles es que si vienen a la playa, les recomendamos y van a pasar un día completo. Les recomendamos que traigan su propia comida, como hicimos nosotras. Nosotros trajimos nuestra propia comida y es hora de almuerzo y vamos a disfrutar de lo que traemos de nuestra casa. Y sí, ya si desean ustedes picar algo, comer algo de aquí, ya lo piden, pero para que se ahorren dinero o son los que quieren ahorrar en viajes como esos, es recomendable que traigan su propia comida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mis corazones, aquí estamos en la playa, oiganme, de verdad, el agua está divina, de verdad, nada fría y como hay tanto calor, perfecta. Aquí está divina el agua, divina, divina. Mis corazones, esto que les muestro aquí es Villa Maguana, donde obviamente ofertan habitaciones para todo el que quiera hospedarse y disfrutar de todo lo que puede ofrecer este lugar. Bueno mis corazones, esto ha sido todo por hoy, oiganme, yo creo que el video lo va a reflejar, como es pasado un día espectacular en familia, lo hemos pasado increíble. Sí, esperamos que ustedes también hayan disfrutado junto a nosotras, que es lo más importante. Bueno mis esperaciones, el video te gustó, demuéstranos dejando tu like. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ni uno de nuestros videos. Les dejaré suscribirte y estarán apareciendo como siempre aquí en pantalla. Comenta aquí abajito otras ideas de videos que quieres ver aquí en el canal y que tal te pareció este lugar. Por favor no te olvides compartir este video y sobre todo el canal con tus amigos, vecinos, conocidos, con todo el mundo porque así nos ayudas muchísimo. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!